Hola que tal, el día de hoy haremos una pizza en sartén y estos son los ingredientes que necesitaremos Es importante que sigas los pasos tal cual para que tu masa quede perfecta y se dore bastante bien en el sartén La consistencia de nuestra masa debe quedar manejable, suave y elástica Como yo soy una exagerada para la comida pues le eché todo lo que ven en el sartén Y le eché bastante porque me gusta que cuando como una pizza sepa a muchas cosas deliciosas Y así quedó mi pizza, hice varias versiones, varios tamaños, varios pasos hasta que me quedaron así como los ven aquí Lo mejor es que no necesitas horno para disfrutar de una deliciosa pizza Así que si te gustó no olvides suscribirte, dejarme un like y por favor comenta ahí abajo si te ha gustado Gracias por ver el video